Desde Colonia Alpina, provincia de Santiago del Estero, nos encontramos en la sexta edición de la fiesta del Tambero. Seguimos buscando gente acá, uno conocido, conocido por la gente de Mortero y por el señuelo también. Así de Biondi, así de ¿de qué hora hace que está acá? Y mirá, llegamos cuando todavía estaba cerrada la entrada, así que imaginaste. A las 5, 5 y algo llegamos con un amigo Jiménez. Compartiendo lo que es la tardecita de Peña y después para ver a Jorge Rojas. Vamos a ver a Jorge Rojas, a ver qué tal, no lo conozco personalmente, así que... ¿La primera vez que venís? La primera vez que vengo al festival, me encantó como está preparado. Isabel Hernández. Isabel, ¿a quién vino a ver? Y vine a ver a Jorge Rojas. Pero bueno, muy bien, ¿es la primera vez que viene? No, ya es la tercera vez que vengo. No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas. Bueno, seguimos en Colonia Alpina, en la sexta edición de la fiesta del Tambero. Estamos con un grupo de la zona. Acá nos encontramos, nombre. Alejandro Bonsegundo, de la ciudad de Mortero. Venimos representando a Mortero y a Brickman. Nosotros somos Sacha Causay. Tenemos a los integrantes de Brickman, son Fede Barros. Y Santiago Castillo, de Mortero, que les habla Alejandro Bonsegundo. Y Matías Santa Cruz. Después de la cena del señuelo, nos volvemos a encontrar acá. Exactamente. Estuvimos hace poquito ya imágenes de ustedes dos. Y ahora, bueno, incorporaron un grupo, ya el grupo completo, participando de este encuentro. Sí, nuevo. Hoy estrenamos nuestro primer escenario como grupos. Hace un mes más o menos aproximadamente que estamos iniciando con esto. Así que quedamos muy conformes. Todo muy lindo salió, así que contentos. Vamos a ver qué devolución tenemos. La primera vez que participan en un concurso, sí. La primera vez, en todo. Yo ya había concursado antes, pero como grupo, todo. Creo que los chicos, la mayoría, también ya estuvieron participando. Pero como grupo, la primera vez. Bueno, mucha suerte, chicos. No, muchísimas gracias a ustedes y a la prensa, que siempre nos están haciendo el aguante. Y nos ayuda a que esto, viste, se siga desparramando nuestras raíces. Así que gracias a ustedes también. Gracias. Gracias. Que bonitos ojos tiene debajo de esas rocejas. No sé, para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé, para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha vuelto triste, y yo prefiero callar. No sé, para qué volviste, qué mal me hace recordar. No sé, para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. No sé, para qué volviste, qué mal me hace recordar. No sé, para qué volviste, ya a veces mejor no hay que hacer recordar. No sé, para qué volviste, ya a veces mejor no hay que hacer recordar. Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Aparte de mi soledad noche Si ya lo sabrás Mi vida, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, mi amor, contigo Mi madre me hace recordar Mis manos ya son de valor Tanto apretar el dolor Ahora que me falta en el sol No sé, no sé qué venir a buscar Llorando, mi amor, mi amor, llorando También olvidarme, amor Qué pena me da saber que al final Este amor ya no me da nada Solo una pobre canción Solo una canción Da vueltas, da vueltas tu vida Y hace rato que te extraño Mi samba para olvidar Señoras y señores Empezamos muy despacio Muy desde abajo Y poco a poco Ustedes fueron viendo El nivel y la calidad De artista que hemos tenido esta noche Realmente impresionante Así que yo voy a pedir un aplauso Para todos los chicos Que estuvieron en la peña Que nos estuvieron haciendo el aguante Que vinieron de distintos lugares Con ganas de venir a participar De una gran pedida como esta Así que el agradecido Y jamás hago esto Pero hoy les voy a dar Un tema más a estos chicos Este festival Que nos recibe De esta manera El aplauso De Colonia Alpina Fuerte el aplauso Allí están Las notas firmadas Por la gobernadora Y por el vicegobernador De la provincia En esta jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!